El solero y la tierra, voy de una solita de mi guanta flor Con mi caballo y mi manda, voy de regreso a mi guanta Voy de regreso a mi guanta flor Y ya después de mucho tiempo, acondájame tu alegría Y ya después de mucho tiempo, acondájame tu alegría Quizá patear con un guayas, con su corazón Quizá patear con un guayas, con su corazón Hoy te regaló las flores que recogí la montaña Hoy te regaló las flores que recogí la montaña Entre la mierda y tus nubes, hermoso y te fallaron Entre la mierda y tus nubes, hermoso y te fallaron ¡Gracias!